La ex candidata a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, renunció como militante del Partido Revolucionario Institucional del PRI para unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum con Morena. Renunció en una carta dirigida al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien reclama la falta de diálogo al interior del partido político y a la toma vertical también de las decisiones. Del Moral subrayó que renuncia a su militancia, pero no al servicio público, y Sheinbaum ya le dio la bienvenida.